bienvenidas mis hermosas cuponeras a un nuevo vídeo a su canal cocina y cupones con cristina la tienda es la tienda de rose y venimos a buscar doble etiqueta en liquidación y empezamos con estas pantuflas súper lindas preciosas miren color vino precio normal de ellas 32 dólares con 99 centavos ahora en liquidación por 22.99 marca es michael kors como pueden ver súper lindas una suavidad increíble en estas pantuflas están totalmente bellas continuamos con estas botas estas son unas color verde militar son night sweats y estas están súper bonitas también en liquidación están estas pero miren doble etiqueta precio normal 39 dólares 99 centavos y ahorita por 19 dólares 99 centavos guau buenísimo precio 19.99 doble etiqueta se acuerdan que les dije que se iban a venir las dobles etiqueta hay dobles etiquetas como pueden ver aquí están estas otras antes costaban 42.99 ahora 20.99 tiene doble etiqueta súper precios de verdad que si continuamos aquí están con estos botincitos unos calvin clay están súper bonitos pero este al parecer se los han estado midiendo demasiado como pueden ver son un color azul marino oscuro podría decir yo es un 6 8 y medio costaban antes 42.99 ahorita están por 29.99 todavía se me hace un poquito caro hay que esperarlos para que no los pongan en doble etiqueta porque se están viniendo las dobles etiquetas en la tienda de robs miren por acá tenemos otros también botines pero estos podrían ser bueno estos son destapados más bien y estos son colorcito cafecito están súper bonitos marca vince camuto 7 y medio el size 39.99 costaba antes ahorita por 27.99 también están en liquidación y se ven así miren también chulos por acá también tenemos estos tenis que son de la marca de polo también son unos verde militar miren como pueden ver y ahorita están por 20 dólares nos costaban 20.99 y ahorita está por 19.99 un size 6 miren está súper bonito bien graciositos del pie bien chiquito mucha por dios por acá continuamos y a otros par de tenis miren estos son unos náuticas negro con blanco están bonitos pero este detalle de aquí enfrente no me gusta mucho de la punta ustedes la verdad que no pero si está bonito el estilo y todo pero miren este vamos a ver por cuánto está este cuesta la cantidad de 17.99 precio normal ahorita por 12.99 miren un size 7 y medio como pueden ver están bonitos más o menos a mí me gusta un poquito de aquel pero si miren ahí están estos náuticas y por acá continuamos y buscamos botas ustedes vamos a ver si encontramos varias botas porque en la última vez encontramos muchas y estas no están en liquidación como pueden ver estas tampoco y continuamos buscando liquidaciones en botas ustedes y miren no hay casi no hay liquidaciones hoy acuérdense que las liquidaciones siempre varían de tienda a tienda y de estado en estado miren estas que están por acá estas cuestan precio normal el doble etiqueta miren ya pudieron ver 26.99 antes ahorita por 18 dólares y precio normal de ellas en la tienda era de 50 dólares ustedes y ahorita por 18.99 doble etiqueta buenísimo precio ustedes estas están súper bonitas miren son unos botincitos pero como pueden ver trae abierto la parte del frente esto es un detalle súper bonito y miren de aquí atrás qué belleza miren que ese detalle que tiene aquí me gusta muchísimo esto miren me gusta bastante este detalle en la parte de atrás están súper bonitas color negro y este es un size 6 y medio como pueden ver están súper bonitas pero demasiado pequeñas para mí mujeres buenísimo precio la verdad que sí y por acá miren encontramos otro par de botas parecidas a las que encontramos de primero pero como pueden ver también tienen doble etiqueta miren precio de ellas normal en la tienda es de 90 dólares de ahí la tienda de rose las tenía aquí por 42 dólares 99 centavos de allí le pusieron la primera etiqueta que es esta por 29 dólares 99 centavos y ahora ya le pusieron doble etiqueta y están por 20 dólares 99 centavos creo que esta la saqué en el otro vídeo se acuerdan cuando les pusieron la primera etiqueta puedo estar segura que si la saqué y les dije que la según que se iba a venir este la doble etiqueta y ya las están poniendo así que ustedes pendientes de su tienda si todavía no hay puede hacer que la otra semana las estén poniendo verdad así que pendientes de las dobles etiquetas recuerden que la liquidación en etiquetas es color fucsia verdad y miren aquí están estas otras botas blancas estas son para el agua ustedes cuando llueve y todo eso miren están súper bonitas no son tan altas por eso me gustan pero fíjense que pesan un poquito así que pues a mi parecer no tan bueno pero es doble etiqueta como pueden ver antes costaban 29 99 ahora por 14 dólares 99 centavos esta doble etiqueta hemos agregado como 3 o 4 ya con doble etiquetas súper buenísimo es un 67 marca night pues como pueden ver están súper bonitas pero aquí les paso la información que se están viniendo las dobles etiquetas en la tienda de rose y miren por aquí están estos otros de mi color blanco estos están súper bonitos miren ve hay qué bonitos están estos pero están algo sucio ya vieron es un 66 si es un 66 y estas están por cuánto déjenme ver estas están por 14 dólares 99 centavos y costaban 20 dólares con 99 centavos este no tiene doble etiqueta pero por ahí vamos dijo por ahí vamos seguimos viendo más liquidaciones aquí en la tienda de rose recuerda regalarme tu like y compartir el vídeo y si encuentras buenísimas liquidaciones puedes compartir tus fotos por instagram me encuentras como cocina y cupones con cristina miren estos tenis son marca adidas negro blanco y rosado súper bonitos fíjense que se miran pesados pero en sí no pesan tanto fíjense ustedes están súper bonitos estos me gustaron miren qué bonitos aquí en la parte de abajo dice adidas están súper bonitos me gustan estos ustedes y estos miren ahí está seis cinco y medio están súper pequeños ustedes y estos costaban la cantidad de 39 dólares con 99 centavos y ahorita están por 27 99 por aquí me encontré estos que son de verano miren estos están en liquidación están bonitos el color y todo pero son de verano y estos estaban por 26 99 ahorita por 18 dólares 99 centavos como pueden ver y son unos spray y están súper súper bonitos me encantó el color de estos me vine para el área de niños porque saben que me gusta compartirles también liquidaciones en zapatos para niños pero miren encontré estos que costaban 26 99 ahorita por 18 dólares 99 centavos y estos son unos de la marca de polo como pueden ver están súper bonitos para niños si usted necesita zapatos para niños estos están en liquidación pero miren por aquí estoy viendo estas llenas que me gustaron ustedes miren qué bonitas están estas me encantan pero la marca la marca está súper bonita miren unas bams y unas bams que están por tan solamente 16 dólares 99 centavos y el precio normal era de 24 99 vieran qué cómoda se sienten estas llenas son súper bonitas de verdad que sí y la marca estaba súper buena me gustaron estas llenas para mi hijo pero saben que están muy grandes para él y si están súper bonitas ay no me duele cuando encuentro una liquidación así tan buena y que sea un site tan grande o un site pequeños de verdad que si el precio está súper buenísimo pero vamos a seguir buscando más liquidaciones mis corazones bello por acá ustedes tienen que buscar siempre en la parte de abajo recuérdense que siempre hay o en la parte de arriba verdad también van a encontrar liquidaciones estos miren costaban bueno estos cuestan 13 99 estos son unos náutica como pueden ver la marca es náutica me gusta el color se ve súper bonito gris y miren de adentro son vertecitos están súper bonitos estos son tenis para niños este no hay más liquidaciones ahora encontré bien poquitas liquidaciones pero si encontramos dobles etiquetas me voy a estar yendo para el área de liquidaciones de joyería porque recuérdense que la joyería también la ponen en liquidación y miren vieron que les dije miren hay liquidaciones en joyería de michael course miren aquí están todas estas miren pelen los ojos mujeres a ver la joyería está no ha puesto mucha en otras ocasiones hay bastante pero si hay miren por 6 dólares por 15 estos de michael course están por 25.99 el precio normal era de 34.99 aquí en la tienda pero obviamente en la tienda de michael course estaban más caras y si ustedes se preguntan las cosas de michael course que venden aquí son originales si mi corazón bello si son originales 100% recomendado si ustedes compran algo de michael course aquí les conviene bastante comprarlo en liquidación porque se ahorra muchísimo más dinero y si son originales gracias por llegar al final del vídeo adiós y bendiciones gracias